soy el arquitecto leonardo guzmán en este vídeo vamos a hablar sobre lo que son renders pero ya de modo interior en el archivo que habíamos estado trabajando y vamos a aprender a modificar de manera sencilla nuestros materiales bien tenemos el archivo voy a poner otra cámara que va a ser mi cámara interior así que vengo acá el mismo proceso ok se me había olvidado que hay otro modo de poner una cámara o crear una cámara cuál es si ustedes están en perspectiva simplemente perspectiva si se dan cuenta acá que pueden variar el ángulo de la perspectiva como ustedes quieran después con zoom lo pueden hacer más pronunciada su perspectiva cuando están de este modo después ustedes pueden venir al panel tools o perdón perdón panel crear y después nos vamos a venir a cámara y le podemos decir que queremos crear una cámara una cámara target etcétera una cámara estándar target y si se dan cuenta aquí en mí en mi en mi otra vista ya la alcanzó a ver voy a poner aquí en una vista frontal y esta cámara que está viendo hacia abajo en la cámara nueva que acabo de crear bien es el otro modo de crear una una perspectiva verdad simplemente perdón una cámara simplemente de su perspectiva le dicen crear una cámara y eso haríamos pero en mi caso no venir a top y voy a crear la del modo tradicional simplemente vengo al panel crear cámara y después le digo target voy a ubicar acá mi cámara y voy a decirle que esté viendo para acá una vez está puesta ahí me voy a venir a una vista frontal o sea f y la voy a cambiar de ubicación si se dan cuenta aquí está de nuevo lo que es mi cámara vamos a hacer esto un poquito más grande bien tengo el exterior esta sólo se llama cámara así que vamos a cambiarle el nombre para que sea fácil identificarla vamos a decirle que se llama interior luego de eso con control oprimido voy a seleccionar estos dos objetos y la vamos a ubicar en exterior la vamos a cambiarnos ahora al render de la interior y esto es lo que nosotros miramos en el render actualmente voy a seleccionar lo que es mi primera cámara voy a cambiar el ángulo por si quieren una perspectiva mucho más pronunciada de lo que sería su render o su parte interior y voy a comenzar ya de una sola vez hacer el render para que veamos o perdón los materiales para que veamos la comparación de que estamos haciendo así que hacemos un render sencillo aquí lo que vamos a ver es que no entra suficiente iluminación en nuestro render así que vamos a tener que aclararlo para eso vamos a hacer una serie de pasos número uno voy a duplicar son estos dos figuras como niños que tienen acá el cuadro para que vean los cambios de lo que voy haciendo ahora en global iluminación recuerden está común y también iluminación global me voy a desplazar hasta encontrar un parámetro abajo que se llama photon mapping lo voy a activar eso va a ser que haya un rebote más fuerte de luz y se van a ver más los elementos le voy a decir render para que vean la comparación de los objetos si se dan cuenta ya no se ve tan oscuro mi nuevo render verdad ya hay una contaminación de los elementos como entre como rebota la luz voy a cerrar este voy a duplicar este para que se vea un nuevo render veamos el siguiente cambio así que lo llevo de a poquito después de haber activado esto nos vamos a venir a rendering y nos vamos a venir al ambiente una vez están en el ambiente los render vienen calibrados para hacer render exteriores sin ningún problema pero ahora queremos render interiores así que le vamos a decir aquí un preview ah perdón estaba tengo que tocar interior ahora sí le vamos a decir un preview me enseña lo que tengo actualmente y aquí pueden ustedes cambiar automáticamente los parámetros preset el que viene es para render exteriores pueden ver render exteriores luz de día render exterior luz de noche render interior luz de día render interior luz de noche necesitamos interior luz de día automáticamente va a calibrar ciertos parámetros en lo que es nuestra escena si le damos render va a quedar demasiado claro pero lo vamos a hacer en este momento para que vean la diferencia metemos nuestro render interior pero si se dan cuenta está demasiado claro no parece tan bien este valor funciona así mientras menor el valor más fuerza va a tener verdad la iluminación por default pone 10 yo aconsejaría un 12.5 un 12 en realidad depende mucho de la escena que ustedes estén trabajando luego de eso hacemos el render y ahora sí ya tenemos lo que es nuestro render interior bien no siempre funciona este método porque a veces la luz que entra no es suficiente en este caso ya alcanzó a ver pero no me alcanza a convencer toda la iluminación que voy a hacer voy a ocupar un parámetro auxiliar voy a guardar esta duplica de esta etapa ya pasamos voy a guardar esta duplica y vamos a ocupar un parámetro auxiliar que se llama venimos a las luces y vamos a ocupar en este momento perdón eso es la cámara luces aquí estamos y vamos a ocupar lo que es un portal del cielo el sky portal ese es un tipo de luz que viene calibrada para simular la luz que entra por las ventanas que es lo que tenemos en este caso voy a quitar el alambrado para que puedan notar más aquí tengo mis ventanas así que si hago un mister portal podría ser uno para cada ventana en esta ocasión como la explicación como la explicación es rápida voy a hacer uno solo después de crear este portal voy a venir a alambrado y me voy a venir a top bien aquí tengo mi luz la vamos a pegar a lo que son las ventanas en modificar pueden cambiar la potencia que tenga esa luz dependiendo de qué tan claro quieren ustedes ver ese elemento pueden activar también que la luz viene del exterior y la calidad de sombras que va a generar esa luz digamos 32 bien así de este modo sencillo vamos a lograr aclarar y vamos a descontaminar lo que es nuestra escena en el render si se dan cuenta ya no se ve amarillento porque ya no depende solo de la luz solar y los colores de rebote sino que ya parece como que hay una luz que está entrando ahora sí directamente de lo que es nuestra ventana al interior eso ha normalizado los colores y eso es en esencia el método básico para hacer un render interno por lo menos diurno ahora vamos a modificar de manera sencilla los materiales cerramos esto ya dejamos esa etapa ahora estamos en esta etapa de acá bien como modificamos un material voy a agarrar el piso como ejemplo venimos a los materiales multimateriales hacemos un doble clic vemos el que es piso de madera lo podemos marcar si no si no quieren seleccionarlo de este modo simplemente tienen que ubicarlo como en este caso tienen que buscar el piso ok aquí aquí dice el nombre por cierto pueden ver piso de madera ya estaba punteado porque lo había marcado en el multimaterial aquí tenemos la textura si le dan un doble clic esto lo expliqué a grosso modo si le doy un doble clic acá pueden cambiar el tamaño de la textura pueden rotarla pueden modificarla si le dan un doble clic acá están tocando el material lo que van a hacer es que cuando toquen un material aquí hay plantillas preseleccionadas ejemplo un material mate no va a tener brillo perlado un poco de brillo y glossy que sería brillante así que si se dan cuenta aquí tenemos lo que es el material voy a dar un doble clic en la imagen para que vean más grande lo que está pasando bien ya está en glossy ustedes pueden manejar que tanto brilla su material digamos un punto 6 verdad que tanto va a reflejar un punto 3 etcétera pero vamos a dejarlo como viene por default y después hacemos esos pequeños ajustes bien tenemos este material puesto vamos a hacer lo que es nuestro render si se dan cuenta es el mismo material que yo traigo de sketchup simplemente active la plantilla de que era un material que tenía bastante brillo ahora si se dan cuenta si podemos hacer los cambios más a conciencia decir no el glossy quizás en punto 7 y el nivel de brillo en punto 6 otra cosa que ustedes le pueden hacer al material es agregarle rugosidad como hacemos eso para eso son estos nodos y se manejan de modo sencillo simplemente veo cual de los nodos se llama Bump Map o rugosidad agarro mi textura y la muevo a Bump Map con eso esta textura le va a dar rugosidad a este elemento venimos acá en los parámetros y buscamos el que se llama Bump pueden ver Bump dice .3 vamos a hacer un render sencillo en este momento tenemos aquí la comparación ya no es completamente liso se nota una cierta rugosidad lástima el render es bastante pequeño pero si se nota una deformación en la madera que es el Bump la rugosidad del material la podemos exagerar digamos de 1 si se dan cuenta en la vista previa se vio el cambio grande y dependiendo mucho del tipo del material puede que sea un valor positivo o negativo dependiendo si queremos que la rugosidad se sienta en el exterior pueden ver aquí está mi rugosidad o quieren que la rugosidad se sienta como interna eso depende mucho de la textura o sea que ustedes pueden poner valores negativos sin ningún problema vamos a ponerle menos 3 para que sea exageradísimo el efecto y así de fácil modifiquen un material traído de un programa como SketchUp sin mayor complicación simplemente lo pueden duplicar en este caso solo fue Bump y le agregamos el nivel que querramos de brillo y de rugosidad sin mayor complicación ya estaremos haciendo nuestros renders bien eso sería todo para lo que sería renders interiores en este momento hay muchas más cosas que podemos hablar pero quiero mantener los videos sencillos y fáciles para ustedes así que hasta acá voy a llegar espero que este video les sea de utilidad